Una pregunta que más de alguna vez ha escuchado al momento de ir a comprar a los supermercados. ¿Pero qué tanta caridad existe? Según la ley de donaciones, esta sería una opción para las empresas para reducir sus impuestos. ¿Cuál es el destino de los vueltos? La ley de donaciones permite que las empresas descuentes de impuestos esas donaciones. Por lo tanto, muchas veces las empresas para hacer una descarga de impuestos y no tener que pagar tanto y no aparecer con más utilidades, hacen estas donaciones para poder hacerlas como descuento. ¿Dónde está la ganancia de los supermercados y las empresas del retail? Además de ser la cara visible socialmente como empresa que cooperan con fundaciones u otras instituciones de caridad, ¿disminuiría los impuestos con lo que usted dona de su vuelto? Es una donación directamente desde el público a las introducciones beneficiarias. Y el supermercado está haciendo un facilitador. Pero no podrían poner estos montos, como que son recursos de ellos, entregados a la beneficencia y por ese lado obtener reducciones tributarias. Eso es justamente la parte de la desconfianza que hay por parte de los consumidores. Si hacemos un cálculo de cuánto aproximadamente reciben estas empresas, es sorprendente. Un peso por segundo en 60 cajas en un minuto son 3.600 pesos y en una hora 216.000 pesos. Si un supermercado trabaja 8 horas diarias, esos 216.000 pesos se transforman en 1.728.000 pesos. En un día de trabajo y eso sumado a la semana, al mes e incluyendo todas las sucursales, las cifras aumentan considerablemente. ¿Usted dona el peso en los supermercados cuando se lo piden de su vuelto? La mayoría de la peso. ¿Siempre? ¿Siempre? Siempre. ¿Qué le parece si yo le cuento que este peso que usted dona, lo usa en los supermercados para, de alguna forma, rebajar sus impuestos? ¿Sabe que tenía esa idea, mamel? ¿Sí? Ah, o sea que no hay que darles nada. ¿Hay que donarlo mejor directamente a la fundación? Sí. El punto en conflicto está en que en los productos ya vienen incluidos los impuestos. Nosotros les pagamos el valor del producto y al estar donando el famoso peso, le entregaríamos dinero que posteriormente se les descontaría. Al momento de que hay donaciones, las donaciones pueden descontarse de impuestos. Las empresas cuando hacen donaciones de cualquier tipo, para que sean sociales o no sociales, pero cuando pueden hacer el descuento, la ley de donaciones permite de que las empresas descuenten de impuestos esas donaciones. De esos que donamos, pensando en la caridad de quienes más lo necesitan. Pero el tema se complica cuando comprendemos que estos aportes voluntarios se acogerían a la ley de donaciones, las que permitirían reducir los impuestos que deben pagar estas empresas. No es un recurso que han aportado las empresas, sino que son los consumidores, sus propios consumidores con el vuelto en las tiendas, supermercados u otros tipos de negocios, y que ellos se apropian de una donación hecha por los consumidores y que la asumen como que es una donación propia. Eso sería bastante mal visto y creo que sería condenable de que estuvieran haciendo algunas de ese tipo de acción. La organización Un Techo para Chile nos cuenta sobre el trabajo que ellos realizan gracias a estos dineros. Para nosotros es una gran oportunidad porque significa que tanto los clientes como los mismos miembros de la institución se involucran con nuestro trabajo porque entendemos que la solución de la pobreza tiene que ver con un compromiso país. Sin prejuicio de eso, entendemos que hay un debate en torno a eso. En nuestro caso particular no sucede. Nuestros convenios firmados por estas instituciones significan que el 100% de lo donado por los clientes se ingresa a nuestra institución. Por ende, lo que donan los clientes efectivamente va al trabajo que nosotros realizamos en los campamentos y en las villas. De la misma forma también lo explica el Hogar de Cristo. Nosotros recibimos toda la donación que cada uno de los clientes de las distintas tiendas entregan en la caja. Y todo eso va a nuestros programas que tenemos aquí. Estamos en este minuto en un centro adulto mayor en Santiago donde llegan estas donaciones. Estamos los consumidores pagando los impuestos de los supermercados. Lo claro es que estas empresas del retail son quienes luego aparecen indirectamente en calidad de donantes con dinero que sería para reducir sus impuestos. Los fondos son recursos que están viniendo de terceros y que ellos los presentarían como una supuesta donación con recursos de la empresa, que no es verdad. Y por esa vía hacer una presentación como que tendrían derecho a una reducción tributaria por ese monto que están aportando. ¿Será que debemos de dejar de donar nuestros vueltos? ¿Pero qué pasa con aquellas fundaciones que viven gracias a estos aportes? Gracias a donar, ¿cómo estás a hablar de aquí?